...de el año... ...y preocupantes. Es lamentable, pero pues una realidad. Problemas en todos los sentidos. Llámesele temas financieros, llámesele temas sociales, en temas de educación, en temas de salud, y lo que nunca puede faltar, lamentablemente, en temas de corrupción. Y de la mano, la seguridad. Y agreguémosle a todo esto, agreguémosle a todo esto, pues, todos estos temas sociales que luego vienen a desestabilizar pues el tema financiero, la reactivación económica, en todos los sentidos. Pero bueno, por un lado, pues por supuesto, la irresponsabilidad de parte de los gobiernos, la irresponsabilidad por parte de las autoridades de no cumplir, de no cumplir con los compromisos que, pues, se hacen. No cumplir con lo que luego está obligado el propio gobierno. hablando, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de la norma, hablando de, pues sí, de el derecho que tiene todo trabajador luego de que devenga, sí, su, su, en su área de trabajo, en su empresa, en la institución, en donde sea. en este caso particular, el gobierno del estado de Michoacán, hablando en particular del estado de Michoacán, debe a trabajadores del poder judicial, debe a trabajadores de las diferentes corporaciones policíacas, de verdad, llámesele Fiscalía General de Justicia del Estado, llámesele Secretaría de Seguridad de Pública, a todos, en todos lados debe. Y esto sin incluir por allí el, a los empleados del sector salud, a los empleados de, el propio, de el propio ejecutivo, de, de verdad, querido auditorio, los trabajadores en general, de este, el gobierno del estado de Michoacán. Y esto, como le digo, en medio de un problema serio en temas de seguridad, de inseguridad, de un problema serio en temas de corrupción, es increíble y créame, yo no le encuentro de verdad una justificación el, a este tema, de que la nómina, que el recurso de la nómina, el recurso de los sueldos de los trabajadores, pues no se pague. digo, porque está destinado, porque eso ya está presupuestado y porque eso no se debería de tocar para nada, no se debería desviar para nada, a ningún lado. Pero, sin embargo, ahí están los trabajadores manifestándose, haciendo pago de labores para exigir, por supuesto, al gobierno que cumpla, que pague. Y vuelvo y repito de los diferentes sectores, hasta ahora, hace unos días, se llega a un acuerdo y liberan las vías férreas del estado de Michoacán. Hasta ahora, hace unos días, después de semanas de bloqueos. Y vamos a ver cuánto, cuánto tarda este problema, a ver cuánto tarda así la situación en el estado de Michoacán. Y lo digo de verdad porque el propio gobernador del estado de Michoacán dice el gobierno gracias al gobierno de Michoacán se llegó a un acuerdo y se logró liberar las vías del tren. El tema es que hubo allí participación no nada más del gobierno de Michoacán. El gobierno federal también hizo lo propio. Fue entre ambos allí el acuerdo para poder destrabar esta situación que de verdad hay quienes dicen que fue demasiado tarde demasiado tarde el haber llegado a acuerdos después de que se ha afectado la economía en el estado de Michoacán. Después de que la situación se ha agudizado más en temas financieros en el país no nada más en Michoacán y de verdad y esto porque a través de las vías férreas a través del tren salen el resto de productos que llegan a México a través de los puertos del puerto de Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán y que se encontraban vagados así centenas de camiones de transporte y por supuesto también los centenas de 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 valga contenedores que llegan de otros países del mundo para abastecer a las diferentes empresas de nuestro país no salían no salían ahora están saliendo con retraso porque fueron de verdad miles miles de contenedores los que estaban por allí pues varados y bueno vamos a ver repito a ver cuánto tiempo tarda a ver cuánto tiempo dura esta situación así y a ver en cuánto tiempo se reactiva se recupera ese tema económico pero en fin